Gracias Señor Jesús, gracias Señor, porque entendemos el valor de tu presencia Señor Jesús, gracias Señor Jesús, oh Santo, Santo, Aleluya Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado una pose en tu pan a ti Aleluya Mi amado, mi amado, yo soy la zonamita que te ve, te veía así Mi amado, mi amado, y todo lo que le he preparado para ti Aleluya 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 Mi amado, mi amado, yo soy la zonamita que te ve, te veía así Mi amado, mi amado, mi amado, y todo lo que ves me preparado para ti Mi amado, mi amado, mi amado, y todo lo que ves me preparado para ti No importa todo lo que ves, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que ves, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que ves, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que ves, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez No importa todo lo que ves, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra 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 y Mucho más Solo quiero estar contigo No importa No importa Aleluya Los jóvenes de esta casa No le importa Entregar todo No le importa Entregar todo Todo, todo, todo Lo entregamos Señor Aleluya No importa Todo lo que cueste Tu presencia Vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra Y otra y otra vez No importa Todo lo que cueste Tu presencia Vale mucho más Solo quiero estar contigo Y otra y otra vez Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.